Atención señora, preste mucha atención. Usted suele caminar muchas horas al día con zapatos de taco muy alto. Puede ser que se le vean piernas larguísimas, pero en realidad tenga muchísimo cuidado señora, porque sus pies podrían pagar las consecuencias. Hoy aprenderemos todo lo que debemos y no debemos hacer para evitar los dolorosos juanetes. Para esto, para explicarles y ver mejor y hacer algún experimento significativo y que quede en sus cabecitas, vamos a contar con Nadia. ¡Adelante Nadia! ¡Bienvenida! Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bienvenida Nadia, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Sueles andar con zapatos de taco? Sí, siempre. ¿Siempre? Todos los días. ¿Todos los días y desde qué edad más o menos? Desde los 16, 17. Salí del colegio, por decirlo. Y en realidad todo el día. Todo el día. Yo tengo acá para explicarles a nuestros amigos cuál sería el mayor índice de peso por centímetro cuadrado en distintos sitios. Vamos a mirar porque esto estoy seguro que les va a llamar la atención. Acompáñame, por favor. A ver, acá tenemos un precioso, hermoso y gran elefante. Este elefante tiene cuatro patas redondas cuadradas de este tamaño. Tenemos una camioneta 4x4. Tenemos un edificio con enorme cantidad de cimientos y probablemente un gran subterráneo. Y tenemos estos preciosos zapatos de taco. ¿Cuál crees tú que es el sitio o el lugar que se encuentra mayor presión, mayor peso por centímetro cuadrado? El carro. El carro. Sí. Ok, el carro está apoyado en cuatro llantas. Cada llanta es de este tamaño aproximadamente. El elefante, como hemos dicho, está apoyado en cuatro patas. Cada pata es más o menos de este tamaño. El edificio tiene probablemente cimientos inmensos y está metido abajo de la tierra. En cambio, estos tres deditos y este taco están recibiendo mucho más peso que el elefante, el carro y el edificio. ¿Pueden creerlo? Increíble. Sí, por acá, por favor. Muy bien. Mira tus zapatos. Estos deditos en realidad están aguantando una presión y una cantidad de peso muchísimo mayor a la que deberíamos cargar. Ahora, esto, digamos, no quiere decir que uno no vaya a poder usar zapatos de taco. No es esa la idea, pero tenemos una imagen para ver qué es lo que pasa con tus pies por andar así. Vamos a mirar, ¿ya? A ver, lo que sucede es que la presión ejercida a este nivel y en estos tres deditos abajo va a producir... Mira eso, mira eso, mira eso. Mira eso, mira eso. Mira eso, cómo se van torciendo porque los tendones van jalando estos huesitos y eso es por verlo. Y miren ustedes, esta es la cirugía que a veces se tiene que realizar para enderezar el dedito y poderlo tener así. Cambia la fisonomía de nuestro cuerpo. Nuestros pies no están preparados para andar de puntas porque si no hubiéramos nacido con tres dedos. A la larga, eso nos puede estar fastidiando, no solamente nuestros pies, sino la columna vertebral. Eso es lo que hay que ver. Para esto, amigos, solamente queremos dar tres consejos. Lo que podemos decir es que no los debes usar por más de tres horas seguidas. Eso es importante, darle un descanso, un respiro a los pies y después de tres, cuatro horitas, uno para, se quita los zapatos, se pone algo mucho más cómodo y después, pues, eventualmente regresar a los zapatos de taco. Otra cosa, si no, no debería usar zapatos de taco mayores de siete o cinco y medio, de cinco a siete. Pero zapato taco doce y estar parado así no es cómodo para nadie, pues, no me digas a la larga. Termina con dolor de pies, de todas maneras, por más acostumbrada que estés. Y, por último, el hecho de tener los pies así hace que al final se nos hinchen los pies. Para este caso, lo ideal es levantar un poquito los pies con una almohadita a nivel de las pantorrillas a la hora de descansar y vas a ver cómo los pies van a estar muchísimo más deshinchados. Muchísimas gracias, Nadia. Ha sido un placer. Bienvenida. Gracias. Muy bien. Y siguiendo con la misma tónica, porque estamos hablando de los pies, en realidad lo que vamos a hacer ahora es ver otra de las consecuencias de andar mucho tiempo con tacos. Por favor, que pase Daniela. Adelante. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por venir. ¿Qué tal, Lupa? ¿Qué tal? Bienvenida. A ver, tus zapatitos. Ajá, zapatos de taco. ¿Siempre usas zapato de taco? Sí, todo el día por el trabajo. Mayormente 8 o 9 horas, ¿no? Queremos, por favor, enseñarte otro, otro problema que se produce por el tema del uso discontinuo de zapatos de taco, que es lo que se llama el dedo en martillo. Van a ver ustedes porque esto es sumamente frecuente. Esto es lo que se llama el dedo en martillo. Y se produce justamente por andar en zapatos con puntas como lo que tienes ahí. Y van a ver, claro, los dedos se montan unos sobre otros y el dedo pierde su fijeza. Miren, esto es lo que sucede a la larga. Y miren la operación que se tiene que realizar para enderezar los deditos. Hay que cortar el hueso, cortar el hueso para estirar el ligamento y el tendón extensor que está ahí. Y a la larga es cirugía, dolorosa cirugía que te utiliza por un montón de tiempo. Entonces, lo que deberíamos decirte son los mismos consejos que le hemos dado a nuestra amiga Nadia minutos antes. Pero además, tenemos para ti un truquito para hacer un ejercicio llegando a la casa que estoy seguro te va a encantar. Todos los días. Todos los días. Te va a encantar. ¡Adelante, vamos! Por favor, toma asiento. Muy bien. Y vamos a ver. ¿Puedes quitarte los zapatos, por favor? Sí, claro. Y lo que queremos hacer es ver cómo uno cuando llega a la casa con los dedos así sumamente estirados puede hacer algunos ejercicios para que estos deditos agarren nuevamente movilidad y no se quede el tendón que hemos visto que está traccionando el dedito ahí parado. Vamos a mirar. A ver. Vamos a ponerlo así un poquito. Ahora. La idea es con los deditos coger estas pelotitas. Ponla acá. Listo. Una. Vamos a hacer cinco. Una. Listo. Dos. Seguimos. Tres. Y si se puede. Un aplauso. Cuatro. Y cinco. Seis. Son seis. Son seis. Ahora ponlas de regreso, por favor. Muy bien, amigos. Básicamente de eso se trata. Amigos, muchísimas gracias. Regresamos enseguida. Me cobró uno. Me cobró uno. ¡Ja, ja!